Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. Sabemos que se ha logrado ya más de un millón de reparaciones en el tema de indemnizaciones administrativas que el gobierno ha estado sacando programas de vivienda, que es una política pública que tiene que ver también con el tema de reparación, que se estableció la gratuidad para los niños y niñas desplazados en el tema de educación, en el tema de justicia. El Ministerio comenzó a entregar libretas militares gratis para ayudar al acceso al empleo a las personas desplazadas. El programa de empleo del Ministerio de Trabajo hizo una jornada de primer empleo para la población víctima del conflicto armado. Hay otros programas que ha sacado el Departamento de Prosperidad Social que son de generación de ingresos para el tema de familias en su tierra, Mi Negocio, programas de generación de ingresos para hogares en calidad de retornados. En fin, hay una serie de programas en los que el gobierno ha venido avanzando que son como los logros más significativos que tenemos que mostrar en toda la implementación de la Ley de Víctimas.